Muy bien, y tomamos contacto con el analista en temas internacionales, Emilio Ordóñez, desde la ciudad de Rosario. Emilio, ¿cómo estás? Andrés Batistella, te saluda. ¿Qué tal, Andrés? Buen día para todos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien allá en Santa Fe? ¿Todo tranquilo? Bien, bien. En la previa de esta Navidad, en la que, bueno, aparece una nueva cepa, que es la que hoy tiene en alerta al mundo, y un poco esto queríamos hablar con vos, sobre todo hablando, no sé si es el epicentro, pero al menos el país del que más se habla, o la isla del Reino Unido de Gran Bretaña, es en este momento el poco, supuestamente, de la nueva cepa, muchísimos contagios, hay restricciones casi estrictas en buena parte del territorio, por lo que dicen las informaciones, y algunos ligan esto también a lo que va a pasar en unos días con el Brexit, pero vamos por partes. ¿Qué es lo que está pasando en el Reino Unido con el coronavirus? Bueno, efectivamente, como vos decís, se descubrió una nueva cepa que hasta el momento no se está confirmada, es casi seguro que no, que no lo está, que sea más peligrosa en términos de mortalidad. Sí es mucho más peligrosa en términos de contagiosidad. Y es por esto que, ante esta especie de situación ambivalente, en la cual tenemos el inicio de la vacunación a nivel del continente europeo, ya en progreso con algunas vacunas y con otras en el continente desde la semana que viene, y al mismo tiempo la aparición de la segunda ola, este nuevo virus se le suma a un mayor incertidumbre, a un escenario que empezaba a pintarse, no sé si de color esperanza, pero sí había una especie de luz al final del camino, pero la aparición de este coronavirus ha tenido efectos que han acelerado procesos que, por caso del Brexit, podría haber disparado. Hoy, al día de hoy, Gran Bretaña está prácticamente aislada del continente europeo. Alrededor de 15 a 20 países, más o menos por fuera del continente, han cortado los vínculos con Gran Bretaña en términos aéreos, en términos de transporte de mercancías. Básicamente, el escenario más temido por el Brexit, o sea, la situación de aislamiento en el mundo, la posibilidad de desabastecimiento de productos básicos, que era justamente uno de los peligros que los anti-Brexit ponían arriba de la mesa, en caso de que este proceso se profundizara, la pandemia del coronavirus. Y esta nueva cepa en particular, parecen haber logrado ese objetivo. Hoy por hoy, el coronavirus tiene alrededor, en Gran Bretaña y en el Reino Unido, alrededor de, pongámosle, 2 millones, poco más de 2 millones de contagios, 2 millones y 10, con un total de 68 mil muertos. Con lo cual, la situación de aislamiento, en el Reino Unido, lo que está aislado solamente es Londres y toda la zona sur. Pero está claro que la posibilidad de que la nueva cepa se haya expandido hacia otras partes del Reino Unido y hacia Europa, donde ya están confirmadas algunos casos en Dinamarca, en Alemania y en Italia, han puesto en guardia a todo el continente y a toda la comunidad internacional. Así que es un nuevo elemento al cual hay que prestar atención porque el mundo está muy sensible, los indicadores bursátiles, los indicadores económicos están muy sensibles a esta nueva aparición, que puede llegar inclusive a proponer un nuevo parate internacional con las consecuencias económicas y sociales de rigor. ¿El Brexit cuándo sería? Porque entiendo que es en pocos días el que se tiene que efectivizar, Emilio. El 31 de diciembre se termina, se termina, se termina. Siempre decimos con los colegas que hoy es un día decisivo para el Brexit, no importa cuando veas esto. Y efectivamente, todos los días son decisivos para el Brexit porque todos los días se están negociando. Hoy por hoy, el gran tema en el Reino Unido con respecto al Brexit tiene que ver con las reglas de competencia, o sea, cuál es la relación que van a tener la isla y el continente en términos de relaciones concurrenciales, en términos de cuáles son las reglas de competencia entre empresas, por ejemplo. Lo segundo, las pesquerías. Las pesquerías son un tema que no le ofrece mucha ganancia al Reino Unido en términos económicos, pero es un tema político muy importante y es lo que está buscando Boris Johnson, un acuerdo lo más favorable posible que le permita poder decir que defendió los intereses soberanos del Reino Unido ante la andanada europea. Y la cuestión irlandesa que siempre está en las relaciones entre Irlanda del Norte, Reino Unido, Irlanda del Norte y la Unión Europea, esa especie de híbrido al cual se ha llegado a una especie de acuerdo en términos de la relación entre esta región de la isla de Irlanda y estos dos actores. Bueno, esta cuestión también es de primer orden. Hoy por hoy, el Brexit termina el 31 de diciembre. Ya avisaron en Europa que se van a extender las negociaciones. Ya avisaron desde Bruselas que es posible que se extiendan para llegar a un acuerdo lo más comprensivo posible. Para el Reino Unido me parece que corre de atrás en esto. ¿Por qué? Porque hoy está claro que los tiempos políticos los tiene la Unión Europea y los apuros políticos los está teniendo Boris Johnson. Ayer o antes de ayer, un grupo de 34 diputados conservadores avisaron de que no van a votar, perdón, que no van a votar el nuevo acuerdo al que llegue Johnson con la Unión Europea si no están defendidos los intereses soberanos británicos. ¿En dónde? En el tema pesquerías, por ejemplo. Con lo cual, Johnson está en el equilibrio incomodísimo de tener que contentar de alguna manera a la Unión Europea. Ha sido siempre la parte más rebelde en la negociación, en la gestión de Johnson. Y por otro lado, tratar de contener a su propia base política parlamentaria que está cada vez más disgustada. Tanto con el manejo del coronavirus en el Reino Unido como con el proceso de negociaciones que ha sido, por lo menos, poco claro, ambivalente, muchas idas y vueltas. Entonces, Boris Johnson tiene mucho que perder si no consigue darle a su base la sensación de que el Brexit, el espíritu del Brexit, está presente en este nuevo tratado, en este nuevo acuerdo, mejor dicho, que estarían firmando el 31 de diciembre, o más allá o que se estaría dando, más allá del 31 de diciembre. Hoy por hoy el Brexit se termina a fin de año. El proceso de negociación no parece que vaya a terminarse a fin de año. La verdad cuesta entender, Emilio, porque ya hace, creo que cuatro años que estamos hablando de esto, fue el Brexit cuando ganó Donald Trump en 2016. Fue en el 2016 cuando fue el referéndum, justamente, fue el referéndum llamado por David Cameron, otro presidente conservador, otro primer ministro, perdón, conservador, que tratando de impedir de que las bases, el sector más antieuropeo del partido conservador fuera a dar sus votos a los partidos de ultraderecha más proclives a separarse del continente, terminó llamando un referéndum, esperando ganarlo y conseguir mantener a Gran Bretaña dentro de la Unión Europea, y al final terminó perdiendo y arrancamos toda esta novela de cuatro años del Brexit. Es paradójico porque, si tenemos en cuenta que fue David Cameron el que llamó un referéndum a favor o en contra del Brexit y lo perdió. Si tenemos en cuenta que Teresa May no pudo, la sucesora de Cameron, no pudo cerrar las negociaciones. Y si tenemos en cuenta que muy probablemente Boris Johnson, con estos procesos, esté alimentando o estimulando en gran medida la independencia de Escocia, la autonomía de Escocia, del Reino Unido, es muy posible que la gestión conservadora del 2016, esta parte por lo menos, sea recordada como una gestión desastrosa en términos de cómo ha ubicado al Reino Unido a nivel internacional y a nivel interno. Hoy por hoy no está tan claro, está en discusión, y es una discusión muy solapada, no es una discusión a viva voz, no es como en España con el gobierno central y Cataluña. La discusión es mucho más solapada en términos de cuál es el estatus de las partes integrantes del Reino Unido en el contexto de Brexit. Está claro que, por ejemplo, que Escocia, que votó notablemente a favor de permanecer en la Unión Europea, no pretende ser arrastrada por Londres en su camino anti-europeo. Es por esto que nuevamente está impulsando la retórica y las medidas políticas a favor del nuevo referéndum, y por primera vez está arriba de 10 puntos las encuestas en torno a la independencia escocesa. Es por esto que es complicada la situación política para Johnson, porque encima de tener que contener a su base política parlamentaria, tiene que tratar de mantener la unión del Reino Unido, no ser recordado como la presidencia que dejó a Gran Bretaña aislada desde el mundo por un mal acuerdo y además tener que ser probablemente el que alimentó la partición del Reino Unido. Hasta ahora eso no está ocurriendo, no parece que vaya a ser un proceso encascada, esto es, se separa Escocia, se separa Gales, nada que ver. Pero está claro que la discusión europea está tensando la cuerda entre las diferentes partes componentes del Reino Unido y eso es parte primero de la pandemia y segundo del proceso de Brexit. ¿Y el acuerdo que quiere firmar Red Bull y Johnson es más o menos como salir de la Unión Europea de palabra, pero en lo comercial mantener casi todo como está, Emilio? Bueno, ese sería el objetivo de máxima de Johnson, tratar de mantener los mayores beneficios y que no le perjudique tanto. Por ejemplo, las reglas de competencia tienen que ver con esto, tiene que mantener los beneficios corporativos dentro de Europa, perdiendo la participación en todo lo demás, pero mantener estos beneficios corporativos. Europa está planteando justamente lo contrario. Si la separación va a ser efectiva, es separación negociada y el precio de ese espacio tiene que ver con que Gran Bretaña va a perder muchos de esos derechos que hoy goza por ser miembro de la Unión Europea. La expectativa de Johnson me parece que pasaba por conseguir firmar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, de resucitar la relación transatlántica con una nueva administración Biden. Una muy mala noticia para Johnson es que Biden hace dos semanas haya anunciado que antes de cualquier acuerdo de libre comercio con Gran Bretaña es necesario construir la economía de Estados Unidos y firmada por el coronavirus. Esto es una noticia mala para Johnson porque no tiene la compensación que esperaba en términos económicos. Se pone a Gran Bretaña al mismo nivel de cualquier nación con las mismas reglas de la organización mundial de comercio. Con lo cual, el objetivo de Johnson en este momento es tratar de, repito, salvar la cara hacia adentro con un acuerdo que le permita defender el espíritu del Brexit sin quedar totalmente aislado y peleado con la Unión Europea y tratar de estimular de alguna manera las relaciones con Estados Unidos. Nadie duda que las relaciones transatlánticas, tanto para Gran Bretaña como para Estados Unidos, son de la principal importancia. Y Boris Johnson, que tuvo una alianza, casi un romance, como dicen en Estados Unidos, un romance de hermanos con Donald Trump, se va a adaptar a la administración Biden. Pero está claro que el objetivo de Biden es otro y Gran Bretaña no está en la primera línea inmediata de la política exterior norteamericana. Así que bueno, el objetivo de Johnson básicamente es obtener, no digo nada nuevo, tener la mayor ganancia es tratar de iniciar las pérdidas, lo que queremos todos, en la vida, en todo. Pero para Boris Johnson prácticamente tendrías que mucho el futuro político de su partido se juega en una negociación que se parezca por lo menos a doble o menos a doble puntos sensibles para el éxito. Claro. Para ir cerrando, Emilio, y volviendo sobre la nueva cepa y el coronavirus, ¿estas medidas como el cierre del eurotúnel y el aislamiento que sufre el Reino Unido tienen alguna fecha, digamos, en la que se levantaría o es todo lo que vamos viendo? El acuerdo firmado con el gobierno, para que se abra, en realidad, por ejemplo, depende mucho de los países. En general, se ha hablado en un espíritu más rápido, un cierre prácticamente total de todas las relaciones. Pero, por ejemplo, los países bajos envían barcos moteliers que van solo a Reino Unido, no envían muchas personas. Pero el problema acá, con Francia en particular, es justamente el temor a este desastrecimiento que, de acuerdo a la verdad, si quieren que en la Argentina regresen las reservas para dos hasta tres semanas en términos de productos esenciales, el gran problema era justamente para las fiestas no iba a haber mercaderías. Es por eso que se firmó una especie de acuerdo ad hoc entre Boris Johnson y Manuel Macron, el presidente de Francia, con respecto a la apertura del eurotúnel y el paso de Calais. Con lo cual, hoy por hoy, se mantienen las medidas restrictivas a nivel europeo respecto a Gran Bretaña, pero algunas relaciones comerciales, algunos vínculos comerciales también se mantienen en virtud de que nadie quiere perder acceso al mercado británico, pero sobre todo a Gran Bretaña. No quiere, no quiere. Encima de todo este escenario político y social que hemos contado, no quiere tener una foto de sus mercados en desabastecimiento, largas colas, por ejemplo, que no hay, todo un desastre social y de vida pública y de imagen para el gobierno de Boris Johnson. Por ahí está abierto el paso de Calais, pero nadie sabe que puede pasar la semana que viene. En realidad nadie sabe cuáles son las incidencias del nuevo virus. Si le agregamos a esto, en otro caso, la aparición no va a ser para el Vio de Janeiro, la aparición no va a ser para Sudáfrica. Digamos, el mundo hoy por hoy está atento. En varios frentes es una situación de absoluta inseguridad, muy de incertidumbre en realidad porque con las vacunas se había un poco calmado esta situación y no saber a dónde va. Nadie tiene más interés en las vacunas, porque necesitan que la rueda siga funcionando económicamente. Y hoy por hoy estas dos cepas ponen un poco en interrogante ese objetivo. Y es por esto que todos esperan que eso que está pasando en general termine lo antes posible. Y sobre todo quien lo espera es Boris Johnson, que tiene bastantes cosas en juego a partir del coronavirus, a partir del Brexit y con el interrogante que propone esta nueva cepa del COVID. Así que es una cuestión compleja de muchos frentes y creo que es la atención de los que ven las normas. Emilio, clarísimo. Y te dejamos, bueno, felices fiestas. Sé que la pases muy bien en estos días y vamos a seguir charlando, por supuesto, en breve. Gracias. No, por favor, gracias a vos. Un saludo a todos allí en Santa Fe, a toda la audiencia, a todos los que nos ven. Y bueno, felices fiestas para vos. Muchísimas gracias porque ya van 10 años que me han visto pasar mis 40, digamos. Así que bueno, nada. Felices fiestas para todos ustedes, felices fiestas para vos. Un saludo grande y nos estamos en la próxima tarde. Un abrazo, Emilio. Chao, chao. Un saludo grande y nos vemos.